Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que la Corte Suprema de Justicia acaba de tomar una importante decisión que tiene que ver con el caso de Dilan Cruz. Rocío Franco tiene los detalles. Mucha atención que la Corte Suprema de Justicia acaba de anular el fallo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que le había concedido a la Justicia Penal Militar el caso del integrante del ESMAD que habría lanzado un artefacto en contra de Dilan Cruz. El alto tribunal le concedió una tutela a la madre del joven y considera que el caso debe volver al Consejo Superior de la Judicatura para establecer si la competencia es de la Fiscalía o de la Justicia Penal Militar ya que no se tuvieron en cuenta testimonios como los de gente del distrito, otras personas diferentes a los de la Fuerza Pública. De esa manera el caso vuelve a la Judicatura y queda nuevamente en el limbo. Rocío Franco, Noticias Caracol.